El actor mexicano Gael García Bernal fue captado junto a la escritora Fernanda Aragonés en Zona Maco, y una feria de arte contemporáneo que se realizó en Ciudad de México del 6 al 10 de febrero de 2019, de acuerdo a información de Infobae. El protagonista de la serie de Amazon, Mozartín de Júnule, no dudó en besar a la joven en la mejilla y los labios pese a que siempre ha sido muy cuidadoso de su vida privada. La edición mexicana de la revista Ola, publicó las imágenes y reportó que el actor se mostró cómplice y cariñoso con la socialité mexicana, en una romántica escena. Gael García nunca ha sido abierto respecto a sus relaciones amorosas. Fue vinculado a la modelo Belén Chabán, Natalie Portman y desfiló en una alfombra roja con la diseñadora Andrea de la Torre. Aunque fue con la argentina Dolores Fonsi con quien procreó dos hijos. ¿Quién es la mujer con la que se... ha visto a Gael García Bernal? H. T. T. P. S. 2. Barra barra T. C. O. Barra R. V. 1. 7. F. Cortopic. Twitter. Com. Barra de Jor. 4. 6. Y. Revista Ola. Arroba Ola México. Februari 12. 2019. De hecho, Libertad y Lorenzo. Hijos del actor mexicano, estuvieron presentes mientras la pareja se besaba en Zona Maco. Según la revista mexicana Clase, Gael García y Fernanda Aragonés no quisieron posar para las cámaras ni hablar de su presunto romance. 13. ¿Quién es Fernanda? Fernanda. Se hace llamar Fiera, y tenía un blog homónimo. Además de poemas, escribe arte y cultura para la revista Marí. Clare. Estuvo casada con Alex Esparza, padre de su única hija, Emilia. Clare. También estuvo comprometida, en 2013, con Alejandro del Viar. Es hija del reconocido Miguel Ángel Aragonés quien estuvo detrás, como arquitecto, de la famosa Casa Blanca, un inmueble. Que ser descubierto por una investigación periodística, se convirtió en un caso que marcó a la administración del ex. Clare. Presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera tuvo que explicar que la compró con su trabajo como actriz. La casa tenía, un costo de 7 millones de dólares estadounidenses en una exclusiva zona residencial de la capital mexicana. La compra terminó por cancelarse. Y dos años después, el presidente pidió disculpas a los mexicanos por ese, error. Sigue leyendo, Uber emite su postura. Tras acoso a Jimena Sánchez video. Calimba, hospitalizado. Se cae en sesión de fotos en San Miguel de Allende y Holanda. Andrade indigna por jugar con San Judas Tadeo por fin. Fermín actor de la película, Roma podrá acompañar a sus. Compañeros. Compañeros.